Empezó siendo una alambrada, una alambrada que dividía una ciudad, que encarcelaba a sus habitantes. Era el gran símbolo de la Guerra Fría, el muro de Berlín. La Guerra Fría Elbis Presley llega a Alemania Occidental. El guitarrista bien conocido ha venido a bolstar las fuerzas de Nato, en particular una tercera división de la OTAN a lo largo del telón de acero. Desde 1955 los estadounidenses adiestraban a un nuevo ejército germano. Algunos pensaban que eso podría significar que un dedo alemán apretase el gatillo nuclear de la OTAN. El rearme de Alemania reavivó las pesadillas para muchos europeos, sobre todo para los rusos. Las nuevas armas alarmaron a Alemania del Este, la República Democrática de Alemania. La RDA hizo varias propuestas para impedir el armamento nuclear de Alemania Occidental, pero no obtuvo ninguna respuesta. Ningún echo. La RDA se sentía directamente amenazada por las armas nucleares y aceptó que el ejército soviético, desplegado en su territorio, también contara con armas nucleares. Berlín, en el corazón de Alemania del Este, se encontraba bajo la ocupación conjunta de los exaliados de la guerra. Ahora en Berlín Oeste, 12.000 soldados británicos, norteamericanos y franceses, estaban rodeados por medio millón de soldados soviéticos y germano-orientales. El derecho de paso de Occidente estaba protegido por el acuerdo de las cuatro potencias. Todos los días, miles de personas se movían libremente entre el sector soviético y el occidental. La frontera abierta de Berlín permitía que los alemanes orientales pudieran acceder al glamour de la zona oeste, algo que querían cortar los líderes de Rusia y Alemania del Este. Berlín Oeste era cada vez más peligroso para la existencia de la RDA y para la existencia del socialismo. Khrushchev propuso crear la ciudad libre de Berlín con sus propios derechos, con su propia política exterior, su propia policía y unas fuerzas extranjeras simbólicas. Khrushchev opinaba que había que meter presión a los americanos. Y el sitio más evidente para ello era Berlín Oeste. Fue como una especie de terapia de choque por parte de Khrushchev, por así decirlo. En noviembre de 1958, Occidente rechazó la propuesta de Khrushchev sobre Berlín. Khrushchev le ofreció entonces al líder de Alemania del Este, Walter Ulbricht, un tratado de paz. El tratado amenazaba los derechos de Occidente en Berlín. Dijo que si no se alcanzaba un acuerdo, Berlín pasaría a poder de Alemania del Este en seis meses. Nos lo tomamos como un ultimátum. Eisenhower pensaba que los soviéticos estaban haciendo algo que en realidad no les interesaba. Opinaba que si llegaba a haber un conflicto real entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pasaría rápidamente a una gran escala, a un conflicto mundial que lo absorbería todo. Y ese era el peligro. Ese era el riesgo. El secretario de Estado estadounidense, John Foster Dulles, consultó a sus aliados en busca de una postura común ante la negociación sobre Berlín. Pero las charlas entre Occidente y la Unión Soviética no fructificaron. Al intentar alcanzar un compromiso con los soviéticos, fue cuando tuvimos graves problemas, ya que toda concesión hecha a los soviéticos por Occidente suponía un desgaste de la postura occidental. Además, los rusos querían lograr una situación en Berlín que los aliados no podían tolerar. De modo que no había acuerdo. Acuerdo negociado posible. Las charlas convencieron a Khrushchev para dejar de lado su ultimátum y se fue a Occidente. Para el viaje escogió el avión más grande del mundo de fabricación soviética. En septiembre de 1959, Nikita Sergeyevich Khrushchev se convirtió en el primer líder soviético que visitaba Estados Unidos. Khrushchev consiguió lo que quería. Una visita a Estados Unidos, ser tratado como un igual y una reunión con Eisenhower, de la cual sacó la justa idea de que si no cometía actos demasiado provocativos, podría aprovecharse cada vez más del bando occidental. En las charlas con Eisenhower, un nuevo espíritu de cooperación alivió la crisis. Pero las esperanzas de Khrushchev de lograr una tregua a la Guerra Fría duraron tan solo seis meses. En vísperas de una gran cumbre de paz en París, un avión espía U-2 norteamericano fue derribado en espacio aéreo soviético. Khrushchev estaba furioso. La cumbre se vino abajo antes de empezar. 1959, Alemania del Este celebra diez años de triunfos socialistas. Walter Ulbricht, líder del partido, alardea de un rápido progreso industrial y de una democracia socialista que Alemania no había conocido jamás. Las imágenes oficiales mostraban un paraíso para obreros y campesinos. La realidad era la escasez y el caos. Las granjas privadas se transformaban a la fuerza en cooperativas y los recursos del Estado se volcaban sobre la industria pesada en detrimento de los bienes de consumo. Con obediencia, Alemania del Este copió el modelo soviético hasta en el control intelectual de su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!